Este verano, vívilo en La Rioja. El barrio de Arauco te invita a descubrir la adrenalina, la diversión y el esparcimiento que brindan los vientos, aprovechando al máximo sus más de 50 kilómetros por hora, practicando carrovelismo en un marco de imponente naturaleza. Cabalgatas, paseos en bici y diferentes opciones más para vivir este verano en La Rioja. Secretaría de Turismo, Gobierno del Pueblo de La Rioja.